Hola a todos las bienvenidas a otro vídeo más. En este vídeo vamos a hacer lo mismo que hicimos en el vídeo pasado, es decir, vamos a crear un mock, vamos a ponerle cierto comportamiento guiándonos de esta gráfica que tenemos por acá, de esta gráfica. Vamos a hacer que nuestro cliente haga una petición a un endpoint y le tenga que pasar sí o sí la palabra page en el query string y si el contenido de esa variable viene con internal va a dar un status 200, si viene con un no found va a dar un status 404 y si viene con cualquier otra cosa o vacío le va a dar un error 500, ok? Pero esta vez lo vamos a hacer con este código tan bonito que ves acá que es de awc-sam. Para el tema de la instalación hay un módulo de este curso en donde voy a estar mostrando cada uno de los elementos que vamos a usar, cómo se instalan. En eso van a estar awc-sam, terraform y serverless framework. Así que si no sabes cómo se hacen estas instalaciones, que son realmente fácil, ve a ese apartado y sigue las instrucciones y luego regresa a este vídeo. Bueno, supongo que si ya estás acá es que ya tienes instalado SAM, así que vamos a echarle una mirada a este pequeño documento, a este template YAML en donde están todas las configuraciones que hicimos en el vídeo pasado. ¿Recuerdas el vídeo pasado? Lo hicimos en la consola, esta vez va a ser así escrito. La primera parte que quiero que veas es que así se crea un API Gateway acá y así se crea un recurso. La forma de atar el recurso al API Gateway es por acá. Hay que referenciar el ARN o el ID del recurso uno con el otro y la forma en que estamos haciendo que nuestro recurso tenga un pad es con esta parte de acá, padpar. En donde a nuestro recurso lo vamos a llamar miResource o también lo podemos cambiar y lo podemos llamar mock para asemejarnos mucho más al ejemplo pasado. Ahora, el método que tenemos acá que lo vamos a asociar al recurso también debe de alguna forma hacer un link con nuestro recurso y con nuestra API. En ese caso tenemos estas dos variables de acá, o bueno, estas dos propiedades del elemento en donde le estamos diciendo que va a ser referencia al API y al recurso que ya habíamos declarado arriba. Ahora todo lo que viene son configuraciones muy similares a los que hicimos en el vídeo pasado en la consola. Tenemos que configurar lo que es el método request y el integration request y el método respond y el integration respond. Para eso se necesita saber un poco de la documentación del elemento método de API gateway. Pero acá te la resumo rápidamente. Esta parte de acá lo que le está diciendo es que vamos a pedir por el query string una variable. Esta variable no se va a llamar page, se va a llamar scope y va a ser requerida. Luego de eso, en el método response le vamos a decir que quiero un status 200 que no tenga ningún tipo de forma de responder, solo que lance el status 200 y también quiero un status 500. En la parte de integration request le vamos a estar diciendo que nuestro backend va a ser de un tipo mock. Y que el request en play del body va a ser este que está acá, que está muy simple realmente, que lo que está haciendo es pedir un internal a la palabra scope y manda un status 200. Si no, manda un status 500. Esto lo vamos a modificar dentro de un ratito para que encaje con el ejercicio. Pero lo quiero así para que veas dónde tenemos que modificar, porque no solo va a ser acá. Tenemos que modificar acá arriba, tenemos que modificar acá abajo. Entonces es parte del ejercicio. Luego de esto, en el integration response, tenemos que hay que crear el status 200 y el status 500. Date cuenta que aquí en la selección path, que es donde yo había escrito una especie de expresión regular, aquí no está. Aquí simplemente estoy diciendo, oye, si viene un 500, entra aquí directamente. Pero esto fácilmente lo podríamos cambiar. Cada uno de estos status tiene su respuesta. En este caso dice 200, go ahead with me, without me. Y en el siguiente dice, ups, error, nada más. Ahora, esto hay que modificarlo. Hay que crearle el status 404. Y para hacerlo necesitamos cambiar acá. Necesitamos agregar uno más de esto en el integration response. Y si vamos acá arriba, en el método respond, debemos crear uno más de estos status. Que es más o menos lo mismo que hicimos dentro de la consola. El único problema acá es que el request parameters, hecho de esta forma, está incompleto. Y ya te vas a dar cuenta por qué. Y más adelante, cuando falle, le voy a crear el elemento que nos hace falta. Porque nos hace falta un elemento. Ahora ya he lanzado el código. Para lanzarlo solo usé sand deploy. Porque yo tengo todo configurado para que sea así de automático. No te preocupes porque aquí lo importante realmente es el archivo template.yaml, el cual vas a poder acceder a él en los recursos del curso. Cómo configurar tu consola. Eso está también en un video, pero esa parte ya te la dejo a ti. El hecho es que al lanzar el comando sand deploy, se va a desplegar dentro de mi cuenta todos los recursos que estén dentro de la carpeta en donde he lanzado sand deploy. Y lo he lanzado dentro de la carpeta que hemos estado viendo. En donde está el API gateway mock. Se ha creado un API gateway de nombre myapi. Que si lo buscamos dentro de la consola, está aquí. Si entramos, vamos a poder conseguir nuestro recurso llamado mock. Y en un método podemos conseguir todo lo que hemos hecho hasta ahora. Todo lo que acabo de explicar. Es decir, vamos a tener en el integration request el método mapping o el mapping template, perdón. Que estuvimos hablando hace rato sobre el scope. Y también vamos a tener la configuración del método response y el integration response. Con sus respectivos mensajes. En el 500 sale esto. En el 200 sale esto. Ahora debemos configurar ciertas cosas para poder llegar a tener todo lo que necesitamos. Pero lo vamos a hacer en código. No lo vamos a hacer en la consola. Porque este ejercicio es con sand. Con AWS sand. Recuerda que si estamos usando sand o serverless, estamos tocando también CloudFormation. En algunos muy directamente vamos a tocar código de CloudFormation. En otros a veces no, gracias a las ventajas que nos den cada uno de los framework que estemos usando. Si estamos usando serverless, es posible que no toquemos directamente en algunos apartados. El código de CloudFormation, si no estemos sobre serverless. Sin embargo, también existe la posibilidad de saltarnos todas las cosas que serverless nos da para hacerlo con CloudFormation. Eso depende de tu gusto. Para no enredarnos más con ese tema, vamos a ver qué nos hace falta. Acá vimos que aunque tenemos aquí en el método, aunque tenemos este scope, vamos a probar. Y se supone que debería fallar por el tipo de dato. Pero aquí no está fallando por el tipo de dato. Es decir, no está agarrando este scope de acá, porque no está hecho el request validator. Si lo colocamos, vamos a hacerlo manualmente, pero recuerden que no es por aquí donde lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer por sand, pero es solo para la prueba. Si le doy test, acá acaba de cambiar el mensaje. ¿Ve? Entonces, si volvemos todo a su lugar, vamos a tener que ir al código a cambiar esto. Esto es necesario. Vamos otra vez al código. En el código bastaría con agregarle algo a el método, a la estructura del método. Y como te comenté, en código a veces no tenemos esa cuestión tan simple que nos da la consola, que es simplemente con seleccionar algo, por detrás pasan cosas mágicas que resuelven los problemas. En este caso tenemos que nosotros crear la estructura y eso incluye también asociar la estructura a donde deba ir. En este caso te voy a dejar un template dentro del ejercicio validate model, en donde hago un ejemplo. Pero vamos a copiarlo. ¿Ya? La estructura es esta de acá. Hay que hacer un request validator. A este request validator hay que decirle qué se va a validar. Si vamos a validar el body o el parameters. En el ejemplo que estoy copiando, estábamos haciendo validaciones para el cuerpo y para el request parameters. En nuestro caso no necesitamos tanto. En nuestro caso necesitamos solo el request parameter y no el body. Ahora necesitamos ver que el resapi id sea el mismo del que está acá arriba, el que hemos creado. Y sí, tiene el mismo nombre. Ahora falta colocar el valor acá. Necesitamos referenciar este request validator dentro de una opción aquí que es request validator también. Pero no la tengo a la mano, así que hay que copiarla de acá. Y la colocamos en donde debe ir. La alineamos porque es necesario alinear. Y ya estaría. Con esto ya estamos haciendo que este método de acá, este request parámetro, este query string llamado scope, sea necesario y requerido por el API gateway. Bueno, por el método realmente. Ahora volvemos a lanzar el sun deploy para que se haga la incorporación del nuevo cambio dentro de la plataforma de AWS y esperamos. Ya está listo. Ahora tenemos que ir a la plataforma, actualizar esta pantalla y revisar qué ha pasado dentro del método request. En el método request del mock hemos hecho una nueva actualización. Aquí justo en el request validator ya está nuestra estructura. Ya está mi propio validator body. Ahora si vamos acá para comprobar eso, date cuenta que ese fue el nombre que le puse. Mi propio validate body. Aquí está. Con eso ya estaría. Si vamos al test, esto debería fallar sí o sí, si lo mando así. Y ya está. Ya está hecho el tema del validation model. Date cuenta que es una estructura separada. Y hay que estar pendiente de eso porque si no, no va a funcionar. Ok. Podemos continuar. Para continuar, lo primero que tenemos que hacer es que nuestro integration request sea tal cual habíamos seleccionado en nuestra imagen. ¿Se acuerdan de la imagen en donde esto tenía un status 400 también? Ese código ya lo tenemos. Así que lo voy a ir a copiar y lo voy a traer. Debería quedar así como está acá. Pero no lo podemos poner acá porque aquí no va. Va en nuestro código. Iría acá. Ok. Se nos acaba de descuadrar. Voy a arreglarlo. Listo. Con eso estaría. Pero ahora nos falta el status 400 acá. Entonces hay que copiar esto de acá. Hay que pegarlo al mismo orden. Esto hay que colocarlo alineado con el de arriba. Y hay que poner 404. Y aquí 404. Bueno, en realidad acá debería ir el valor que habíamos hablado la última vez. Que era así. Debería ir así. En este caso voy a poner este 400 para seguir el mismo ejemplo de la anterior. Y aquí voy a llamar. Y listo. Me había confundido. Había puesto la D dentro de esto y no iba allí. Ahora también nos falta acá. Y vendríamos a colocar aquí el 400. Y listo. Con esto ya tenemos todo organizado para que se nos creen las estructuras necesarias. Como habíamos visto en el video pasado en la consola. Ok. Ahora bastaría con dar sand deploy para que se nos despliegue todo. Pero hay un error acá. Creo que esto debe ser escapado. Vamos a ver si sirve escapado así. Y le damos. Ahora vamos de nuevo a nuestro recurso. Y actualicemos la página. Si todo está bien. Vamos al mock. Y vamos a revisar cada una de las cosas que hemos creado. En el integration. Solo agregamos aquí dentro del mapping template algo. Así que aquí está. En el integration response. Lo que agregamos fue el response para el 400. Acá está. Y para el método response. Lo que hicimos también fue agregar el 400. Entonces ya debería estar funcionando esto. Entonces si le doy test. Sin pasar query string. Aquí seguramente va a haber un error que ya lo validamos. Ahora hay que pasarle. Scope igual a internal. Para que nos dé un 200. Aquí está el 200. Con el mensaje correctamente. Ahora si pongo no found. Y le doy test. Aquí debería decir no found. Un error. Un 404. Y aquí si paso cualquier cosa. Y le doy test. Debería decirme un error 500. Ups. Error. Entonces estamos listos. Ya hemos completado todo. Y así se haría. Si lo tratamos de hacer desde SAN. En el siguiente video. Vamos a usar el mismo template. Pero esta vez vamos a usar variables de contexto. Que trae API Gateway. Y vamos a estar viendo cuáles son las respuestas. Y cuál es toda esa data que podemos manipular. Estando dentro de API Gateway. Que aquí es donde está la magia del tema. De el integration respond. El método respond. Aquí está la magia. Porque tenemos una variable con mucha data. El cual podemos llegar a manipular. Y podemos usar toda esa data. Para alimentar nuestro backend. Para que nuestro backend sepa que está pasando. Sin más nada que decir. Nos vemos en el siguiente video.